Consiguieron la diferencia que querían. Sí, sí, sí. Teníamos que tratar de hacer uno o dos goles más para igualar la línea de esportivo, que creo que ahora estamos iguales. Y bueno, ellos tienen que ir a jugar de visitante. Encontré un equipo que para mí es duro, es difícil. Y bueno, nosotros también tenemos que hacer nuestras cosas en el Clásico, que no va a ser fácil. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Queríamos llegar a la línea de los cuatro puntos con los mismos goles. Así que bueno, llegamos al Clásico con nuestra gente y nuestra cancha de la mejor manera. ¿Cómo se prepara un partido como el que fue hoy, de 12 minutos y 13? Mira, yo te digo la verdad, me enteré hoy a la mañana que iba a jugar porque Cristian no pudo por las amarillas. Y es raro, es raro, pero no deja de ser fútbol. 12, 13, lo que haya que jugar. Lo hicimos, creo que nosotros tenemos una gran intensidad. Así que bueno, gracias a Dios pudimos convertir dos goles, más el que teníamos, que era nuestro objetivo. Así que nada, por ahí seguir creciendo. Viene también el regional, así que bueno, para todos los chicos también que son más chicos, va a ser una linda experiencia y nosotros tenemos que estar para ayudarlos. En el primer tiempo le decía, Juan, hay que tener paciencia. Tuvimos dos, pero no la pudimos convertir. En el segundo tuvieron dos y la metieron. Sí, sí, nosotros somos un equipo que genera, así sean 12 o 13 minutos, generamos situaciones de gol. Como decís vos, por ahí Juan lo dijo, en el primer tiempo la estuvimos, no la pudimos meter. Y bueno, en el segundo ahí lo pudimos abrir. Después Enzo hizo un golazo y hubiésemos querido hacer alguno más, pero igualdad de goles con esportivo estamos bien. Ahora el viernes se va a definir todo. ¡Gracias!